¿Con quién estoy? Para los hinchas, Cremas es el nuevo florentino de Universitario de Deportes. Pero es un tipo amable, agradable y sobre todo, ha hecho tanto por Universitario de Deportes. Mira con quién estoy, el gran Jan Ferrari. Un abrazo a Jan. Muchas gracias, Doc. Acá estamos para las buenas, pero más para las malas, así que acá estamos. Sabes, Jan, la gente está muy agradecida contigo por todo lo que has hecho, por el cariño que le tienes a la U. Yo nunca voy a olvidar esa entrevista que te hicieron. Estabas en el clásico, estabas enfermo, estabas en el hospital, te habían operado del corazón. Y realmente es increíble cómo viviste eso, qué hincha, qué hincha tan querido eres por la U. Y bueno, yo lo que trato de hacer es de manera apasionada trabajar por mi club. Y bueno, los resultados son palpables, se ven. Así que yo estoy muy contento, no solamente como administrador, como gestor, sino como hincha. Así que es una mezcla que difícilmente algún otro club de repente pueda conseguir a alguien. Es por eso también que tanta envidia, tanto fastidio, ¿no? Así que este... Pero bueno, es lo que disfrutamos. Yo pienso, Jan, que se necesita una mente muy fuerte psicológicamente para hacer lo que tú has hecho. Sí. Porque has sido de verdad muy valiente en meterte en cosas que realmente otros fracasaron. Otra dirigencia de la U lo hemos visto, ha sido corrupta, ha sido... Bueno, hay un tema de corrupción de por medio y por otro lado hay un tema de falta de conocimiento del sector. Exacto. Y acá, bueno, ha sido todo lo contrario, ¿no? Conozco el sector aproximadamente 30 años y corrupto no soy. Así que... Así es. Para el dolor de muchos, ¿no? Sobre todo para los de la constructora, la destructora, ¿no? Que hoy deben estar llorando un poquito. Así que les mando un beso desde acá, sin vergüenzas. La última. Mi última pregunta, Jan. ¿Cómo quieres ser recordado en la U? ¿Por qué en algún momento...? No, recordado solo como Jan Ferrari, ¿no? Como Jan Ferrari. El exfutbolista... Que se metió a la dirigencia. Que se metió a la dirigencia y que pudo recuperar al club, como todos los hinchas siempre hemos deseado, ¿no? Poder librarnos de tantos malos manejos, de tantas mafias, de tantos delincuentes y que hoy, pues, vemos esa linda posibilidad de poder tener al club nuevamente en los lugares de donde nunca vieron bajar, ¿no? Gracias, Yaga. A nombre de todos los hinchas, de verdad, muchas gracias. Y para nosotros siempre serás el florentino de Universitario de Deportes. Jan Ferrari, qué lindo. Un abrazo, Jan.